Mola, muy buena. La primera noticia de hoy es que se espera que la Barbie tenga más taquilla que... Álvaro, Álvaro, que aún no hemos empezado el programa, tío. Déjame que ponga la intro por lo menos, tío. Es que vaya, tío, qué prisas, tío. Siempre igual. Todos los cojones. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni Idea Decide. Buenas y bienvenidos al programa que a Álvaro le gusta insultar la espalda mientras está la intro, que es Ni Idea Decide. Y como decía, básicamente, vamos con la noticia directamente. Así que no tenemos tiempo, pim, pam, pum, empezamos. Porque como no hay nadie que presentar, que estamos los de siempre, dale, dale. Tranqui, tranqui, despacio, un respeto. Mira, eso es karma. Eso no lo ha pasado por karma, porque era muy puta. Está llorando porque no respeta. Se ha dado cuenta. Vamos a empezar con las noticias. La primera es la que he dicho al principio, la de que ahora mismo, básicamente, se está esperando que Barbie consiga más taquilla que Offenheimer. La película de Christopher Nolan. A ver, a mí me parece, es normal, la verdad. El marketing que tiene Barbie no lo tiene Offenheimer ni de coña. Hombre, es que aparte, tío, estamos hablando de una película que está generando muchísima conversación. Nada más que, siendo un episodio de la que se avecina, como siempre digo que va a ser, está generando muchísima conversación, tío. Y, aparte, Offenheimer, pues bueno, los vengadores inteligentes, pues a mí no me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? O sea, sinceramente, ¿no? ¿O vengadores inteligentes? ¿Qué offenheimer, tío. Hombre, es que Offenheimer se está vendiendo como si fuese solo Avengers de la gente lista. Entonces, me da un poco de pereza, la verdad. No como un capítulo de nuestra historia, ¿no? Como las cosas que han cogido a ellos, han dicho, venga, ahora he reunido, ¿no? Y me da muchísima pereza, me da una pereza increíble, increíble, de verdad, increíble. No sé vosotros qué oponeréis, si tienen ganas de verla o no, no sé. Yo tengo más ganas de Barbie. ¿Y tú, Juanlu? Yo la vería en sesión doble, las dos, no sé cuál antes, la verdad, pero vamos, no tendría problema. A ver, a mí no las me gusta mucho. Lo que pasa es que Offenheimer es posible que se pase de frenada con la épica. Cuando es una historia que tampoco me dice tanta épica, pero Barbie, joder. Todo lo que estoy viendo de Barbie me está molando un huevo. De manera que me las metí por el culo, las dos fácilmente, vamos. O sea, hombre, yo ya, Steven, yo lo que no sé es qué pasará después de la esterna de la peli. Porque yo sé que la peli, estoy 100% seguro de que la peli no va a estar a salvo de controversia. Ni de... Es que en la peli a los hombres los tratan como si fuesen gilipollas. Es que no sé de cuánto. Sabemos que eso va a pasar, ¿no? Lo vamos a tener. No nos vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar. Por otra parte, una noticia muy triste para mí. ¿Qué ha pasado? Hoy se ha estrenado The Beer, la temporada 2. Oh, sí. Pero no se estrena en España hasta dentro de dos meses. Oh, shit. ¿Cómo? No se sabe por qué. La plataforma de Disney Blue ha decidido que hasta dentro de dos meses no vamos a recibir la sesión. Así que yo voy a bajar a mis chinos de confianza y me la pienso más. Hombre, yo me voy a esperar a que estén. Sí, pero yo creo que es porque se estrena directamente para Howloo y en Howloo no hacen como Disney Blue, que le hacen episodio a episodio. Entonces, hasta que no tengan la temporada entera, creo que les sería más barato pillar los derechos. No, pero si ya tienen la temporada entera, se ha subido entera. Pues mira, son unos hijos de puta entonces. No tienen vergüenza ninguna. No tienen excusa. Vamos, te lo digo porque lo he tenido que mirar en mis chinos. Le he dicho, chino, ¿a ti te ha llegado algo? Y me ha dicho, sí, pero suena en inglés. Esto tarda algo en su título de alguna. Me esperaré, me esperaré y ya está. Si estén apagados, me vienen para pegar unas cuantas maratonas de serie que quiero pegarme. O sea que ya está. No me ha caído esta cabeza. No, las cosas como son, yo qué sé. Pablo, tú tienes que apuntártela y vértela, eh. Tienes que vértela. En lo que yo ya lo estuve hablando con Juan, con Juan lo iba a decir con Juanjo. Hay que vérsela, tío. De verdad, es muy buena. La siguiente noticia, simplemente. Flash. Flash se ha pegado una hostia en taquilla que no la ha visto ni venir. O sea, ¿ha recaudado menos? La comentamos en la sección de taquilla, si quieres, más tarde. Bueno, pero por lo menos el título lo digo. Sí, sí. Por lo menos el título lo digo. Flash ha metido un pinchazo enorme y ha conseguido menos dinero que Black Adam. Es el título. Adelante, lo comentamos. La siguiente es que ha habido polémica con Sacred Basin y su intro de la inteligencia artificial. Tengo que decir al respecto. He estado viendo noticias y tal, y al final sí que hay artistas metidos en medio. Simplemente han utilizado la IA como una herramienta. No ha sido un robo de identidad. Han entrenado precisamente ellos a la IA. O sea, han sido ellos los que han metido imágenes, lo han entrenado. Y han hecho eso por el estilo. Porque les parecía inteligente, de alguna manera, utilizar en un sitio donde... Una serie donde lo humano es algo que se estaba sustituyendo, utilizado una IA, por así decirlo, como herramienta. Para mí me parece inteligente. Si eso es así, que aparte están acreditados en los créditos, si ha entrenado ellos mismos una IA para que generen algo. O sea, han hecho un trabajo artístico de una manera. Yo por mí, guay. Mientras no haya hecho lo del robo de... el robito de imágenes. Desde mi punto de vista... Por lo menos esa es mi opinión, ¿eh? Desde mi punto de vista yo creo que da igual. O sea, quiero decir... Ha utilizado imágenes coillas. Entonces tú ahora tienes que... Ahora tú has entrado en el siguiente paso de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si ahora el artista lo utiliza como herramienta creando en las propias ilustraciones? Ahí ya no es tan polémico, ¿no? O de ahí ya no bebe la IA, no bebe tantas referencias. Solamente bebe de la IA de que tenga el este. La IA bebe de todas las referencias que hay. Que tú la hayas entrenado con cuatro o cinco imágenes más, la dicha del estilo. Pero sigue robando contenido. No, 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 no. No te equivocas. Hay diferencias. Hay IA que están conectadas a una red la cual puede llegar a robar. Y hay IA que están desconectadas. Y tú le produces una imagen. Tú, como persona, tú le has dado unas imágenes de las que tú tienes. Por ejemplo, Marvel precisamente no está cohibida de imágenes suyas, propias. Vale, pero tú cómo sabes que lo utiliza. Pero es que tú no sabes qué inteligencia utiliza. Ese ha sido el comunicado que han dicho. Claro que ha comunicado. Ese ha sido el comunicado. Por eso he dicho, mientras eso sea así, porque no hay nada de seguro. Yo no me he ido a su casa y he dicho yo, a ver esas imágenes que yo me entere. Que eso tú no has dicho. Como persona que trabaja en IA de cine, tú tienes que tener unos estándares de calidad de información. Y si no lo tienes, te vas a echar a la puta calle. Ya está, es lo que hay. Me llevo el nombre. Por eso es Josepe José. No, pero más aparte. La motivación de ver por qué no han utilizado la inteligencia artificial para el opening lo veo bastante lógico. Quiero decir, cuando tú haces una peli o lo que sea, tú siempre metes detalles. Como te he dicho antes, Álvaro. Metes detalles, metes cositas que están muy guays para incorporar mejor a la historia. O sea, la intro tiene todo el sentido del mundo que se haga por inteligencia artificial. Me parece lógico. Me parece acorde a la historia que quieras contar. Y me parece que al final, pues son detalles que tú haces para enriquecer la historia. Que al final nos metemos otra vez en la misma polémica de siempre. Utilizar la IA, entonces, ¿qué pasa aquí? Juanlu, ¿tú qué opinas? Es que estás muy callado, tío. Que llamamos siete minutos y no has dicho ni mu. Pues yo opino que la verdad es que la intro es una puta mierda. Para que te vaya a engañar. Igual que la serie. O sea, es fea de cojo. Bueno, la de la serie la he entrado porque encima ni he acabado el primer episodio. Pero no por falta de ganas, sino por tiempo. Pero bueno, eso ahora lo he comentado. La intro, si no es porque aparece la cara de Samuel Lézga en un momento, la de un Skrull en otro, podría ser la de 200 millones de series conspiranoicas. Porque es que es muy genérica. Muy genérica. Pero bueno, más allá de lo de la inteligencia artificial, que se ha hecho uso de ella, no me mola. Que Disney ha intentado buscar otra excusa, como cuando trata de excusas que ha hecho a unos 200 empleados y los deja en el paro, pues me la pego. Oye, estoy hasta los huevos de Disney. Pero la verdad es que, no sé, es un terrenito ahí que está un poquito afanganoso. Que no metamos tan pronto en estas cosas y ya en productos que vamos a consumir directamente. Por eso digo que mientras se haya utilizado gente detrás, o sea, que ha habido gente detrás trabajando y todo este rollo, sí me parece bien. No me parece ni mal si no hay nadie detrás. O sea, simplemente hay robo y despido. Pero tío, entonces... Que siendo Disney, la verdad, es más plausible lo que ha dicho Juanlu y no estaría de acuerdo. Pero tío, pero es que tampoco puedes controlar. Entonces, realmente, cuando pase eso o cuando no, entonces... Ya, colega, pero hay que saber dónde tener la cabeza igualmente. Te puede pasar algo y puedes no estar de acuerdo con algo. No, pero si entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que si ponemos el baremo, si el artista pone imágenes agordes a que ahora la desarrolle un este, entonces la IA se está convirtiendo en un estilo visual. No en una herramienta para hacer un estilo visual. Porque al fin y al cabo, esto se ha reconocido que está hecho por IA porque es reconocible las características que tiene una IA cuando hace algo. Y entonces se convierte en un estilo visual. No, pero es que... Esto también es un tema muy importante que abre otra veda, tío. Que al final es que o la IA se sigue perfeccionando o al final vamos a tener simplemente otro estilo visual más en el que los artistas pueden estar más tranquilos. Y trabajar con poca hurra. Que es un tema que se puede también hablar más adelante. A ver si de dónde hacemos el debate. Igualmente voy a salir con la siguiente. Sí, perdona. La siguiente. Voy a decir como una lista, ¿vale? Ha pasado una cosa. Con lo de la huelga de guionistas ya hemos hablado de que se han retrasado más proyectos. La semana pasada no pudimos hacer el programa y tenían preparada como una noticia. Y básicamente es que la huelga de guionistas es eso. Que ha retrasado cosas, entre ellas Dark Devil's War Again, que se para completamente hasta que inicie la huelga de guionistas y con ella se retrasa películas como Capitán América 4, Fantastic Four, Vengadores de Candy's Tenis, The Secret War y las próximas de Star Wars. Muy bien. La que no se ha retrasado es Death Pool. Básicamente porque ya estaría finalizadilla y todo el rollo. Que es la única que se estrenará antes del 8 de noviembre del 2024. Y la han adelantado. Al 3 de mayo. O sea, lo han adelantado. De regalo cumpleaños. Del 8 de noviembre del 2024 al 3 de mayo. Estaba determinada. Si no, se hubieran seguido con la misma. Básicamente estará en preproducción, no necesitarán nada y tal. Avatar 3, 4 y 5 también se retrasa. Como si no la estrenan. Buenas noticias. Sin prisa. Sin prisa. Yo lo que no entiendo, tío. Creo que a poca gente de este mundo, salvo a 3 o 4 personajes que conocemos, les gusta Avatar realmente. O sea, creo que la gente que hemos visto Avatar 2... Está hablando el melón más grande de nuestro grupo. No, no, no. Es que es verdad. Es que la gente que hemos ido este año a ver Avatar 2 ha sido por... Bueno, hemos visto la 1, a ver qué tal la 2. No creo que haya tanta gente que se la han faltado. Que ha dado una puta millonada la película. Pero es lo que te quiero, tío. No insista. No vayas por ese terreno, que no. No, si el terreno es muy sencillo. Vamos a ponernos de acuerdo para no apoyar películas de mierda, por favor. Porque luego estamos todos de acuerdo en que va a tener una mierda. No, tío, pero si a mí lo que me da rabia es que se ha convertido en creo que la cuarta película o tercera película más tarde que llegue de la historia cuando la mayoría de la gente está de acuerdo en que es una puta mierda. Tío, pues vamos a dejar de verlas. A verlas no, ¿o qué? Digo, escúchame, esto es así. La gente va a verla porque le gustó la primera. Las cosas como son. ¿Vale? Han visto la segunda. Veremos. La gente no va con una pistola obligada en la siguiente. Ahora, tranquilamente, la gente va a ver la tercera. Y ya veremos si le ha gustado más la segunda o la tercera. Esto no es ninguna lucha. Te puede gustar algo, no te puede gustar algo y puedes estar ahí. No hay ningún problema. Hablando de cosas de no gustar, One Piece ha sacado esta semana tráiler y se ve horrendo, hijo de puta. Bueno, eh... Tenemos en el canal una videorelación de Josepe mientras caga. No, mientras caga no. A ver, en el canal hay dos videorelaciones. Una en la que podéis encontrar una videorelación en directo recién estrenado el tráiler y otra en la que he editado el tráiler y lo he ordenado cronológicamente por ver detalles y mierda. Yo tengo que decir que cuando... Álvaro y yo somos súper fans de One Piece. O sea, creo que... No lo había notado. No flipas. Lo que pasa es que Álvaro y yo empezamos por el mismo camino en la infacción en plan de mismo entrar y le dijimos hostia, qué mierda. Y yo la verdad es que a raíz de verlo durante esta semana creo que mi opinión ha cambiado. A mí me parece algo que... Es otro rollo, pero me puede gustar. No, yo no creo. O sea, yo creo que hay personajes que me cuelan. El de Zoro y el de Sanjay me cuelan muchísimo. Pero los demás... Bueno, Usopp también. Usopp me mola también el rollo que tienen. Me hubiera gustado a lo mejor que lo hubiera con implante de nariz, pero no en plan tan exagerado, sino que se le viera como... como ese toquecico de rollo... ¿Cómo se llamaba? Lo del Grinch, ¿no? Una especie de... Sí, como la que tiene Cirano de Berberac, como la tuvo la peli este. No, más coqueta como la de... Berberac. Verberac. El caso es que... Bergerac. Pero lo demás del trailer... No sé. La Capitana. Pero lo demás, para mí... Los escenarios se ven bien. El Godmerry he oído comentarios de... No, el Godmerry mola. Godmerry nos mola una mierda, da miedo. Da pesadilla a los niños. No sé. Baggy no sé por qué me mola. Creo que han pillado nada más que un plano en el que hace una chominada en plan a cámara que parece terrorífico y no lo va a ser para nada. Pero, Tronco, yo creo... Y sigo en mi acta. Yo creo que hoy en día no se puede... No se puede... Yo creo... Adaptar este tipo de cosas. El 31 de agosto, una vez que nos hagamos maratón, yo creo que deberíamos luego hacer un debate, Juan incluido, en el que hablase... Yo lo más seguro es que ni la vea. Te lo digo en serio. Pues Álvaro... Yo no me atrae nada. Pues tú no te metes nada más que Juanlu. No mientas, Álvaro. Claro que la va a ver. Aunque sea para luego ponerla de World Team Midday. Este chame, a mí cuando voy vivo era en el mismo plan y dije no la pienso, a ver. Pues que hay algo vivo. La cancelaron antes de que la estrenaran. Pues tío, no estoy de acuerdo. Que hay algo vivo en la serie está muy bien. Creo que One Piece no se va a cancelar. One Piece no se va a cancelar pero porque hay gente que le está molando mucho el rollo. Y eso... A mí no me puede gustar algo y si la gente lo ve, tío, adelante. Ningún problema. Si son dos, tres, cuatro y cinco. Al final es un producto que se puede consumir. Varias cosas. Primero, en imágenes... Vosotros no lo estáis viendo, pero la gente no está viendo, está viendo una imagen de Cirano de Verbera. Así se tiene que haber hecho la nariz de Usup, en mi opinión. En otro orden de cosas. Pero yo te digo que no pasa nada por la nariz. O sea, perfecto. Kaipo Pippo, el anime, mola. O sea, el anime... El live fashion que hicieron de Netflix, a mí me parece que está guay. Y no sé si es que no lo habéis visto entero o qué, pero ese live fashion está guay. No, este no lo he visto. Vale, por tanto. No estoy hablando tampoco, sin menos una cosa. Un producto... No, no, yo es que no he dicho nada. No, no, han dicho que yo no quería verla y no la vi. Simplemente, no me atraía. Que he dicho por un segundo que la he visto porque he oído otra cosa. Pero bueno... Al final lo que quiero decir es que los live fashion, porque Dragon Ball Evolution nos dejó a otros maos, ya no... No, no, no. No hay problema. A mí la película de Cosín de Ser me gusta. La película de Cosín de Ser me gusta. Quita todo el trasfondo filosófico que tiene el manga o el anime y no se lo pone, pero bueno, visualmente funciona. Y yo pienso que hay cosas que no se puede adaptar ahora mismo. A mí me encanta. Yo... Viendo como he visto la imagen ahora mismo del live fashion de One Piece, yo confío plenamente en él. ¿Por qué? Porque creo que no va a ser lo que esperábamos, pero aún así va a ser un buen producto. Porque yo me esperaba de una cosa totalmente distinta. Yo esperaba algo mucho más fiel y hay cosas que se van a tomar licencia, pero yo creo que... No, es que tienen que tomarse la licencia porque todos ahí tienen la licencia, literalmente. Sí, bueno, es otra cosa. La gente está... Hay pequeñas... Otra cosa que se van a pegar los fans, que la gente está muy entusiasmada con esto, cuando no esté la música de One Piece, cuando el saque de Blinx no suene y dan a hacer una melodía totalmente distinta, ahí también se valía. Ya lo digo. Pero bueno, ya lo veremos... Bueno, pero eso es entendible. Es completamente detrás. Ahí no está detrás, es lo que hay. El caso, hablando de cosas funestas, cosas de que tengo miedo también. Vuelve Toy Story con sus protagonistas. Toy Story 5 está en proyecto y se va a hacer. Cosa que yo ya no entiendo, yo ya estoy cansado y no sé qué va a pasar ya. ¿De verdad va a ser una película? ¿No un corto de Disney y de Pixar ni nada? Yo he estado leyendo y he visto... Está un vistacillo y lo he firmado. He visto película, pero he visto que va a ser película. Yo también te he contado una película, ¿eh? Yo también te he contado una película. Además, tío... Aparte, aparte es un odio. Es más, creo que he leído... O sea, esto ya es parte del que ha escrito la reseña que he leído. Pero dicen que es como que Pixar no está teniendo ahora mismo las cosas muy bien y con esto le ponen como... ¿Qué es si después del palizón que le han dado? O sea, si después de estos años de traca, tío, que han tenido peliculones porque Pixar ha tenido peliculones en su mano. Ha tenido, lo estuvimos comentando el otro día, ha tenido Red, ha tenido Soul, que podrían haber petado la taquilla. Onward, pero Onward le pilló en pandemia, venga, vale. Pero a Red y Soul ya la gente podía haber ido a taquilla, a película, a petarla, tío. Y la decidieron directamente... Esa, Red y Soul. Podían haberla perfectamente estrenado en cine y decidieron estrenarla en Disney Plus. ¿Qué pasa? Que al final la gente se acostumbraba a ver los productos de Pixar y decir, bueno, ¿por qué? Si luego va a estar Disney Plus. ¿Y qué pasa? Que llega algo mediocre como es Elemental y que tenía una pinta a veces mediocre y un refrito de toda la idea de Sea Out. No he visto nada de Elemental. Que novela, Bueno, pues... Creo que vimos el trailer aquí, tío. No, no, eso sí, pero me refiero en plan de que creo que se ha estrenado o algo así. Se ha estrenado, pero aquí no llega hasta dentro de dos meses. O sea, ¡Joder! Pero bueno, que el caso es que no puedes coger Elemental con la película con un refrito del revés y esperas que funcione taquilla como está funcionando cuando esta semana, que ya lo veremos en unos minutos, esta semana ha sido una semana horrible para la taquilla porque todas las películas se han recaudado una mierda. Y Álvaro, por favor, continúa y ya vamos... Sí, voy a ser rápido con algunas noticias porque realmente me he expandido demasiado. Vale, decir que la Warner Bros. quiere a Peter Jackson o sus películas de nuevo, tienen planeado una nueva trilogía de... Bueno, una nueva película sobre la Tierra Media y quiere que... Que paren ya. Que lo dirija a él. Hay que decir que se ha sabido que Michelle DeLuca y Pam Havik, CEO de Warner Bros. de la división, asegura que ya ha habido un primer contacto. ¿Vale? También la semana pasada se murió John Romita John Romita senior y así lo comunicó su hijo. Una pena para quien le gusten los cómics como nos gustan. Enorme, nada más. La etapa con la que hemos crecido la mayoría. Era un dibujante de Spider-Man, ¿vale? O por si... Exactamente, sí. Es uno del mejor, el más reconocible. Sí. Quitando a quien le guste otro, pero bueno. Henry... El más importante de los 60 a los 70, después de Steve Ditko, fue el que diseñó el Spider-Man que conocemos actualmente. Y las mejores sagas, incluido la muerte de Gwen Stacy y varias más. Spider-Man no more, ¿no? El caso es que... Es que lo estoy diciendo rápido y me estoy yendo. Henry Cavill. Henry Cavill, una pena. Una pena, una pena. O sea, había un evento en el cual se ha despedido de su papel como Gerard de Rivia y se lo ha dejado al... Liam... Liam Haskell. Le ha dejado un cadáver. Que me parece... Durante un programa. Que me parece un gilipollas. Pero bueno, así de claro, te lo digo, con todas las palabras. Ese tío no estaba metido en mierda o algo así. O me estoy equivocando. No, no. Yo creo que ese tío estaba... Hermano de Chris Hemsworth y ex de Miley Cyrus. Es por eso que te lo recuerdas. Porque la canción de Flower se la he dedicado a él. Ah, sí. No te lo ha metido en lío. Bueno, no sé. Yo soy Tim Miley. ¿Qué quieres que te diga? Y si no, perdón. Liam, ven a hablar con nosotros. Colega. Te invitamos. Me lamentamos. Las cosas como son. Esto ha sido una pena porque Henry Cavill ha sido un devoto enorme de The Witcher. De The Witcher había... Las cosas que estaban bien hanchas eran porque el cabrón había metido mano. Literalmente. Y eran pocas. Era la primera temporada. Ese tío dormía con el puto traje y se revolcaba en el bar solamente porque sabía que Gerard de Rivia no iba limpio en toda su puta vida. Las cosas como son. Entre muchas cosas. Y se ha despedido con lágrimas, tío. Y que vea, Henry Cavill con lágrimas provoca tanto llanto como erecciones para gente. O sea, así de simple. Y así como última noticia. Para terminar lo que sea, se han recuperado los derechos de Juli en amor. Ha sido esta semana. Se han recuperado y ahora se van a poder hacer cosas. Ah, no. Y había otra. Otra que siempre lo hemos estado hablando por ahí, lo que sea. El muerto al final está muy vivo pero ahora resulta que el muerto el espino de Spiderman protagonizado por Batman y se cae del calendario. No sé si sabe qué va a pasar con él. Se va a hacer pero no se va a hacer en las fechas previstas como... No, te voy a traducir. Como si no se hace. Como si no se hace. Es que no había entendido. Es que esa noticia está en clave. La noticia en realidad dice vamos a ver cómo funciona el cazador de Spiderman y ya veremos a ver qué hacemos con el muerto. Ah, sí. Que eso es otra. Que esa es otra. Que Spiderman han sacado un trailer en el que el hombre de león está ahí y yo no sé vosotros pero si queréis hablar del trailer como para terminar la sección de noticias es simplemente... A mí, por ejemplo, no me... La noticia, ¿vale? Sería... Es que la he escrito yo así. En plan, se ha desvelado el trailer del increíble hombre león o Craven en las películas de Sony protagonizada por Aaron Taylor Johnson. Se ha sabido que el plan original que tenían aparte era que que hubiera sido la idea o sea, Spiderman no way home en realidad hubiera sido la última cacería de Craven. Eso hubiera sido magnífico. Se lo guardaron para la cuarta. Muy guancómic. No, no creo ni que se lo guarden para la cuarta, sinceramente. Porque fue como tirado, fue como... Es que el proyecto del director era vamos a hacer la última cacería y dijeron literalmente lo de Marvel. No, multiverso. Que a mí me parece muy guay. Yo he disfrutado de no way home y todo el rollo pero la cacería de Craven es la cacería de Craven. Chorla, que quiera te diga. A ver, yo... Y eso, básicamente Craven. A mí el trailer me ha llamado porque el actor está buenísimo. Lo demás me la suda. Si voy a verlo es como cuando fui a ver Morbius. No fui a ver Morbius por la película, fui a ver Morbius por Matt and Me. Me daba igual todo en la vida. Entonces, pues igual. Y si voy a ver estas pelis era por ver a este señor sin camiseta como revienta la cabeza a Russell Crowe. En fin, ya está. No tengo más motivos para ver esta pelis. Y será un mierdón. Y será un mierdón. A Russell Crowe solo te refina a Russell Crowe. Es que el malo de la peli se va a cargar a Russell Crowe y luego se va a tener que enfrentar a Reigno. Ya te he contado la película. Si te lo cuentan necesitas entera la película. Eso es un despropósito el trailer ese. Uf, me enervo. Pero bueno, que ya está. Que veremos a ver. A mí me ha gustado el trailer. No haya de eso, y ahora Taylor Johnson es el motivo porque es que voy a ver la película y sus pectorales. Bueno, me ha parecido eso. Una película de serie B ahí con más presupuesto. El origen de Craven no va a tener mucho que ver con el Real por lo que apunta. El Real, el de los cómics. Pero bueno, yo creo que va a estar divertido. Además, le han metido una calificación R y va a meter sangre por un tubo que es lo que le hacía falta a Morbius siendo un bombero. Y ya está. Va a ser una chorra entretenida. Yo creo que me lo voy a pasar bien. Yo eso, yo que la disfrute y que la disfrute. Pero yo el universo este de Sonic que está creando de antivillano porque son todos antivillanos ya de pronto... Yo me bajo, tío, del carro. Sinceramente, me la veré cuando salga en plataforma y se acabó. Pero no tiene otra. O sea, yo me bajo del carro completamente. No tiene sentido. Y eso. Estas han sido las noticias. Las cosas como son. Me he pasado un poco de tiempo. Es lo que hay. Muy bien, muy bien. Vamos con la taquilla, chavule. La taquilla. Tenía un montón acumulado. Muy bien. Tenemos, recordad que Fan Furio que en palabras de Juan José Patón que dijo no, va a llegar a los 700 millones. Fan Furio lleva 678 millones. Juanjo, me debe un desayuno. Primer aviso. Eso es verdad. Págalo ya. Debe un desayuno. Y posiblemente si llega a los 700 millones la semana que viene o la otra pero por cansino. Pero ya sabíamos que no iba a llegar en el margen que lo hemos dicho. Juanjo, has perdido la apuesta. Me debe el desayuno. Pero antes de que siga, al final yo creo que con eso da para que digan venga, vamos a hacerlo así. Seguramente. Tienen que terminar. No pueden dejarlo así. Eso ya está en proyecto. Eso ya está escrito. Eso ya está aceptado y eso ya está escrito. ¿Cómo son? Fan Furio ha recaudado 678 millones con un presupuesto de 340. La ha doblado. En el presupuesto tú imagínate que se habrán gastado más o menos otros 200 millones en publicidad o por lo menos vamos a poner por lo bajo. Venga, de 150 que son unos casi 500 millones han tenido un beneficio de 100 millones se pueden dar con un canto en los dientes. Apretáico. A lo mejor la siguiente simplemente a lo mejor la siguiente simplemente lo ha dado un poco de presupuesto y ya está. La siguiente lo que tienen que hacer es dejarse gilipolleces y hacer una película entera no en la mitad pero bueno ya está. Sé que me enervo. Bueno, la Sirenita puf tía ahora sí tenemos que decir fracaso absoluto ya. Mierda. Igual que decíamos que no se la ha pegado. Se la ha pegado la Sirenita con un presupuesto de 250 millones ha hecho un presupuesto ha hecho una taquilla de 470 al día de hoy. El doble pero es que no se acerca ni a los números que tenía la DIN de cerca. Ha estado muy cerca de él pero este fin de semana yo no sé qué ha pasado en Estados Unidos que la taquilla doméstica se ha ido a la mierda. Yo no sé qué ha pasado bueno en general yo creo que no se iba a decir en general que no son una saturación no sé qué ha pasado yo imagino que puede ser una saturación pero no ha ido al cine ni Dios esta semana yo creo que puede ser que la peli me he oído que está bien o sea yo no la he visto yo he oído que está bien si la culpa no la tiene la película la culpa no sabemos por qué la gente ha dicho esta semana no vio al cine yo creo que no le interesaba tanto tampoco a la persona es que la primera semana fueron todos los que tenían mucho hype y la siguiente así como completamente puede ser vamos al final es construir sobre cero lo que estoy diciendo pero yo no es que no he oído cosas malas de la película entonces el único motivo es ese de que la gente diga mira tal o que lo esté esperando porque últimamente veo películas y cada vez que hay alguna de Disney Plus la frase de oye te has ido a ver esta película la siguiente que oigo es me estoy esperando que nos suban a Disney Plus o sea las cosas funcionan de esta manera Disney Plus es un acierto y un tiro en el pie para este tipo de cosas ya veremos cuando esté en Disney Plus lo que hay ¿sabes? en plan lo que la gente si es la más vista si es la más tal ¿me entiendes? sí entendido de todas formas sí sí acaba Álvaro ya está perdón es que era volver a hablar sobre lo que he hablado perdón no y de todas formas Disney se ve que sigue apostando por la Live Action porque esta semana cuando hice yo las noticias cuando hice yo el domingo las noticias con mis compañeros de Zona Negativa se confirmaba Bambi la Live Action de Bambi que van a poner a Sara Poli y a la actriz y directora detrás de ella de manera que sabiendo que vienen unas cuantas más y viene la secuela de Aladín y demás y han confirmado esta yo creo que he dado suficiente beneficio económico para que sigan con ella si no yo creo que estarían echando el freno ya hostia yo entiendo hacer la Live Action pero de Bambi o sea Bambi ni siquiera realmente Bambi Bambi sinceramente no es ni siquiera una buena película o sea es una película que Álvaro Álvaro esto que pasa aquí tenés que cortar los huevos tío la habéis visto de nuevo veros la hora veros la hora Álvaro clásico Disney y no hace falta verlo otra vez te juro por mi vida que solo me acuerdo de la muerte de Bambi de la muerte de la madre de la madre eso al principio no me acuerdo y del final que creo que se va cuando empieza Bambi a empezar a andar y se hace amigo de tambor joder esto sí que es cine vamos a seguir la época estaba bien compón pero una peli que coño de una época que ahora mismo la ves y dices a ver colega tampoco es tal bueno me la hacían tragas por mi prima vamos a hacer una especie de clásico de Disney hostia molaría muchísimo de hacer un tier de clásico de Disney molaría lo hacemos ahora de golpe lo hacemos ahora si queréis venga Spiderman Spiderman en la película que se está funcionando al fin y al cabo yo creo que también esto demuestra la calidad de las películas con la peli si es buena hace que la gente vaya al cine porque es un millón perdona pero no era media película ¿no era media? media película esta media película ha hecho 500 millones con un presupuesto de 100 o sea un hitazo pero un hitazo y que sigue pero vamos es que a ver el marketing de Spiderman es la polla mira lo que le pasó mira ahora cuando me refiero me refiero que Spiderman es el personaje entre Superman y él los personajes más famosos que hay en cuanto a cultura pop incluido entonces se hace un marketing bestia y la primera fue ya la hostia porque se ponga las pilas y haga una película tan guapa de animación de Superman de lo que sea se me había olvidado decirlo es que ha salido vosotros acordáis que dije de que estaban los avión casting de Superman avión casting de los actores ¿sabes que son tres específicamente? que eran Nicholas Houle David Coresworth y Tom Britney están entre esos tres confirmados Nicholas Houle al final que dije que iba a ser de las Luthor el que hace bestia en la Kidman no hace eso estaba haciendo casting para Superman ah pues mira parece ser bueno me da Nicholas Houle me da más perfil de Jimmy Olsen que de Superman totalmente a mí no me cuela tampoco creo que era David Coresworth creo que David Coresworth me mola más incluso de Superman a mí como no se como no es pongo claro no se quien son bueno siguiente película Nicola Houle es el tonto de la película del menú ah es muy bueno coño bestia bestia de Batman si 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 como Superman ya lo hablamos en la otra el de Mad Max también a mí me flipa eso bueno Transformers que me asuda Superman Transformers a esos 283 millones con un presupuesto de 200 fracaso absoluto a Tomás con el perroculo Transformers ¿sabes que le ha ganado la primera semana? o sea le ganó o sea es que eso fue curioso la semana pasada le ganó a Spiderman en taquilla o sea tuvo más o sea creo que hizo la primera 55 millones domésticamente 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 en Estados Unidos vale en Estados Unidos una pena porque la película está muy bien y Transformers en 60 millones a mí me moló a mí me moló muchísimo y al final que no vamos a decir nada pero al final sí 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 ese final promete una pena que no esté recaudando porque si hiciera la continuación sería buenísimo pero la película es mejor que cualquiera de las de Michael Bay para mí mejor me quedé sin película esa segunda parte de Doña Landraco y vosotros quedé sin segunda parte de Transformers aquí a joderse todo el mundo aquí a joderse mierda pero es que lo que lo que me ha prometido para la segunda película lo que me ha prometido para la segunda película es que es muy heavy pero también es verdad que ya lo sé si me he comido el spoiler yo creo que tú los buscas tú buscas los spoilers sabes que los busco tu novio tu novio me lo contó a que mi novio también pero claro a mi novio también le exhortaste todos los cameos de Flash que hablaremos ahora yo le pregunté le pregunté no pero eso es un mensaje no un segundo un segundo por favor un segundo me quedan todos los muertos de la gente que sube las películas a TikTok tres días antes de que salgan las putas películas no tenéis vergüenza ninguna soy un hijo de puta y merecéis la muerte más horrible para allí merecéis que os colgan de los cojones o de vuestros órganos genitales del edificio mal todo el mundo y os pongan boca abajo y de que me salga eso es lo que os merecéis y los que subís a Twitter lo mismo hay un botoncito que se llama spoiler lo podéis utilizar para las putas imágenes no directamente que un ratotea y encima te lo comes porque no tenéis vergüenza ninguna tres días antes de una puñetera película del estreno de una película no tenéis vergüenza ninguna sois malas personas vaya a arder en el puto infierno ya os podemos de acuerdo totalmente una pregunta sin spoiler de la web de Flash os esperaba o sea por hacer la continuación de lo siguiente era verdad lo que yo decía que no esperabais los cameos me queda una película y lo comentamos lo que quiero decir lo que quiero decir es simplemente eso lo de ah bueno sí sí una película hay tantos que no sé no lo he entendido diría que estabas diciendo que te faltaba ver una peli a ti no no para mí ya hablamos de Flash Elemental que solamente se estrenan en Estados Unidos y en los cuantos países con un presupuesto de 200 millones ha hecho 55 o sea en Estados Unidos hostia tremenda hostia gordísima Pixar descansa en paz rip Dreamworld te ha comido la tostada pero te la ha comido bien comida porque seguramente la de los la de Kraven de los pulpitos va a funcionar muchísimo mejor que Elemental pero muchísimo mejor y si no a los datos nos remitimos que la primera semana domésticamente ha hecho 55 millones Elemental verás a ver cuánto hace domésticamente la de los pulpos la de los pulpos el otro día vi un clip y dije hostia es más interesante de lo que aparece de repente hasta antes tenía como todo lo que saca últimamente Dreamworld no es mierda simplemente es cosa muy normalita con alguna pincela chula o sea que es que no juega en otro nivel tampoco y vamos con The Flash que otro fracaso absolutamente que ha hecho 140 millones con un presupuesto de 200 más la marketing y más y demás y ahora sí que sí hablamos de bueno no no hablamos lo veis en el programa especial que tenemos de The Flash hablando en detalles sobre ello que podéis encontrar en el canal en la etiqueta y abajo en la descripción esto ha sido Ni idea de cine y nos vemos y volvemos en un Flash y nos vemos en el próximo programa chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!